Amiga Hasta que por fin me invitaste a tu casa de playa Ya era hora pijina, te demoraste un poquito, bastante No es que te esté recriminando, pero me habías invitado a todo, menos a mi Llegué a pensar, te trago contra mi La verdad que yo te había invitado un montón de veces a mi casa en la Riviera Y no sé, ahora viéndole un poquito, tu sabes Dije, bueno, tal vez 17 menos y eso, pero no hay problema, amigo Yo tengo de todas las condiciones, friends, así que tranqui por eso Igual y, no te miento, pensé que iba a estar como que mejor ubicada, tu sabes Está en una zona muy popular, muy populosa, no sé Y para llegar aquí mi chofer como que mucha trocha, sí Pero bueno, son cositas, ¿no? Son cositas, sí Pero gracias por invitarme, amigo En serio, escúchame Pero aparte, o sea, como que, de que no está tan tan bien ubicada Creo que está muy bien decorada O sea, no muy bien decorada, obvio, pero tiene esa decoración de abuelitos Como a la antiguita, no sé si me explico Beneverencia, tal vez, de tus abuelitos o abuelitos Porque no creo que sea de tu daddy o de tu mami, ¿no? Ah, así Ah, ok Bueno, eh, chicas, ¿qué les parece si pedimos algo de comer? Sí Ah, porque no queremos terminar como tú Y menos como tú No, 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 no La última vez hiciste un papelón Tu porno no quiere comer antes de salir de fiesta Te metiste tremendos tragos Y encima Que el chico que te gustaba no paraba de mirarme No paraba de meterme tragos Queriendo sacar a bailar Te pusiste como loca Ay, no Un caos, un caos Terminaste Tú sabes, mi chofer tuvo que cargarte Y te contó a mi daddy Qué horror Un papelón Un papelón, la verdad Sí, ¿te acuerdas? Qué vergüenza Entonces, ¿qué les parece si pedimos algo de comer? Yo conozco un restaurante súper rico Podemos pedir un salmón, algo así Tampoco nada muy pesado, pero A lo que nos aguante el trago Este restaurante es buenísimo Top, top, top Y llega, bueno Llega a mi casa de playa No sé si a la tuya, amiguita Pero, qué sé yo Podemos probar Eso sí, estoy viendo en mi celular Que no, no, no hay señal Supongo que por la ubicación, tal vez Así que pásame tu clave de wifi, creo What? ¿Cómo que no tienes wifi? No hay internet en tu casa de playa Me estás bromeando, no? ¿En serio? Ok Y tampoco señal Que si que lo dijimos O sea A ver What ¿Por qué? Ya amiga Gracias ¿Mostras algo de comer entonces? Y aguita que muero de sed Gracias Chicas, ahora que se fue Estoy super preocupada Acérquense ¿Ustedes creen eso Del wifi que dijo? Eso Eso pues que no hay Porque su mamá supuestamente Quiere cena De paz Cero distracciones Créenle verdad Eso Miren lo digo De super buena onda Estoy muy muy preocupada por ella Me parece rarísimo Y no solo eso Sino que también Ella misma Ella misma fue Por la comida En la cocina No sé Nunca hemos visto eso Quiere decir que no tiene asistente Del hogar No les parece Extraño Lo digo Simplemente Porque estoy super preocupada Por ella Ustedes no No En serio Lo es normal Que vaya Y ya A la cocina Es que Saben si tiene problemas Económicos Lo dijo Porque Les juro que mi daddy O sea Mi daddy Puede ayudar A su daddy Ustedes saben Lo bondadoso Que es Y si Están en quiebra O sea Miren Miren la casa Donde está ubicada La verdad Me dio mucho miedo Cuando el chofer Pasó por aquí Ustedes no Creen que estoy exagerando No sé Pero estoy preocupada Les juro que Que yo iría todo por ella La quiero mucho Entonces Si tiene algún problema Económico Su familia Yo Yo la voy a ayudar Voy a la comida Y Voy a hacer No sé Que le dé trabajo Que le dé dinero Lo que sea Lo haríamos juntas También O sea Amigas Forever Siempre nos cuidamos ¿Verdad? Ahí viene Ahí viene Que quede entre nosotras ¿Ok? Amiga Gracias ¿No tienes agüita Eviana Ok No, no Solo decía ¿Quién nos has traído de comer? Ah Ok Eso Nada más Sí Amiga No sé Si Yogur Con Grajea Sea Lo Adecuado No No lo tenía Mapeado Para ahorita ¿Qué marca es esto? Chupi 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 Gracias Ya ven Lo que me arreglaría Ya ven Lo que les hacía Bueno Chicas ¿Qué les parece Si se van probando La ropa Para Dar mi aprobación Obvio A estructura Esta botella Sí Vayan Vayan Probanos Quiero verlas Obviamente Voy a decirles Que me parece Como siempre Hoy Pero Vas a repetir Vestido Y también Ya veo Que te llegó Altamente Lo que te dije La vez Pasada Así Que Ese estilo Pues No Ya Con tu cuerpito Te hacía Pues Las piernitas Mucho más Diminutas Se te ven Chiquititas Te cortan Muchísimo El cuerpo Pero bueno Me encanta La confianza Que tienes Sí Me encanta Me encanta Eso Uy ¿Qué pasó? Ay Creo que Pues El escote Está como Demasiado Pronunciado ¿No? ¿No les parece Chicas? Ay Se ve Muy grotesco No No vamos A la playa Amiga No vamos A la playa Piénsalo Yo creo que No tienes Creo que Imperdible O algo así Para que se cierre Un poco El escote Porque no Trae otro No Ay No creo que Le quede Aunque no Que tengas Tantos Antes Así Ciérratelo Se ve Demasiado Grotesco Te lo juro Y vamos A un play Exclusivo Así que Pues Tienes que Aprender A decirte Un poquito Tú sabes Menos Es más Menos Es más Repite Ah Sí amiga Cambiemos De mal ¿Cómo así? No me dijeron ¿A qué bar Vamos a ir Ahora Oh my god En serio Vamos a ir O sea Jamás Jamás Ej Pero creo que He visto Unas historias En TikTok Wow Yo nunca Nunca Las llevaría Ahí Obvio Pero Pues Es bueno A veces Experimentar ¿No? En la jungla Y todo eso Aunque tal vez Me hubiera De sido Un poco Diferente Para Esos lugares Creo Hubieras Avisado Avisaste A mí O sea A ellos Y a mí No En fin Bueno Y tú Ah Bueno Te diría Si fuéramos Al bar Que pensé Que ese vestido Es como De una colección Muy muy pasada Pero Ya que vamos Como a la jungla No hay problema ¿No? Es Sí como Que Sus cabellos No sé No les Importa Estar Idénticas Laciado 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 O sea Un poco De Identidad Ah no Que se yo Pero bueno En gustos Y colores Maquillarlas A mí O sea Ni siquiera Me he maquillado Yo Me he maquillado Mi estilista Mi maquillador Profesional Mi estilista Me he maquillado Mi cabello Mis anditas Playeras Con mi binchita A mi día de mayo No sé Ni como se dice Entonces O sea Me hubieran dicho Para traerlo Con confianza Me hubieran dicho Pero traje algo De maquillaje Por si quieren Porque No sé si Habían traído Igual Y creo Que Deberían De Pues si Retocarse La carita Bastante Bueno Tú No Tú eres Demasiado Perfecta Solamente Con un rimel Y un bliquito En tus labios Tu amiga Pues si Lo primero que tienes que hacer Es depilarte Esas cejas Y ese oso Oh my god Pero ya te lo he dicho Tantas veces Y nunca me haces caso Tienes que Echarte mucho corrector También Y base Pero no tengo De alta cobertura Tú necesitas De muy Muy alta cobertura Creo que tú tienes ¿No? No Ay piensa que tenías Y tú Bueno Tú necesitas Muchas cosas Pero Mucho polvo Mucho Mucho Polvo Amiga Y Tienes toallitas De arroz Lleva Bastantes Igual Le deberías De Seguir Un tratamiento Había pasado Algo Similar A ti Pero Te puedo Dar el dato De mi dermatólogo En Nueva York Te cura Todo eso Mira mami Perfección Pura Oye amigo Te estaba Contar algo Pero de antemano Sin rencores Ok Me voy a dar A tanto Sin rencores Pinky promise Ok Bueno La vez Pasada Me fui Al cumple De mi Prima Pues Y me encontré Con Renato Si Tu amor Imposible Imposible La cuestión Es que no se separaba Ay mía Mía No se separaba Por mal que le decía Como que le daba Indirectos Y todo No se me separaba Comprado Días Tras botillas En nuestro box Y nada que ver Al final Como que Me pidió Mi número Y tenía Demasiada pena Mía Se lo di Igual Y no te preocupes O sea Jamás Pasara algo No me gusta Nada que ver Pero Pues si Tenía que Decírtelo Ya como que Pero es que también No te Había Especia Olvídalo Creo que Definitivamente Todas sabemos ¿No? Que Nunca va a pasar Nada Con él Así que Pues Entiéndelo Si Bien